El freestyle en Tuluá es cada vez más fuerte, este estilo de improvisación musical y enfrentamiento es lo que más le llama la atención a los jóvenes de hoy. El corazón del valle ha sido testigo de grandes batallas, donde jóvenes se enfrentan cara a cara para derribar a su oponente. Las armas blancas ya no protagonizan las guerras, su lugar lo ocuparon las palabras. En esta última década el rap tomó fuerza en Tuluá, las rimas y la improvisación implementados en el freestyle es la forma de expresión musical que atrae a los jóvenes del mundo. Da la casualidad de que se genera la curiosidad de tomarnos un parque en Sevilla y fue el parque del Rubén Cruz. En ese parque solamente éramos dos raperos rapeando, de hecho no había batallas, solo éramos rapeando y una vez en una reunión en la casa de él, con varias personas decidimos hacer las primeras batallas organizadas en la ciudad de Tuluá hace dos años, para un febrero. Y desde eso se ha sostenido el nombre y se ha dado la oportunidad de exportar mucho rapero de acá de la ciudad. Batallas que todos la conforman, espectadores, organizadores de sonido y participantes. Eso viene desde hace muchísimo tiempo, muchísimo desde el tiempo de la esclavitud, cuando iban a comprar personas. Entonces, ¿qué era lo que hacían los esclavos? Sacaban a relucir los defectos del otro esclavo delante de un amo. Entonces decía, vea, es que él no tiene una oreja. Y el otro le decía, es que él no sirve para eso. Con evolución del tiempo se fue viviendo también en la edad de la poesía, que también se generaba entre poetas discusiones para una doncella. Hasta el día de hoy ha evolucionado y mucha gente tiene de pronto un concepto errado de las batallas de freestyle, y es que es como el que más humilla a otro. Y no, es como el que mejor habilidad tenga para hacer freestyle. Son enfrentamientos frente a frente entre dos raperos. Quien logre la mejor reacción del público y juegue con las palabras es el vencedor. Se maneja un verso por rapero, el otro responde, un verso por rapero, el otro responde y se maneja esa misma dinámica. Asimismo puede haber rounds de 30 segundos y 30 segundos, de un minuto y un minuto, de línea a línea, de dos por dos. Hay mucha, mucha variedad en esta escena gracia. Se califica mucho lo que es la métrica, o sea que el rap es prácticamente figuras literarias de la poesía. Entonces lo que son asonantes, consonantes, se califica demasiado. El pushline, que es la línea de fuego, que es la forma diferente de decir algo. Entonces el que mejor tenga habilidades a la hora de desestresarse y de fluir rapeando, se califica como ganador. Estos jóvenes se dedican a crear cultura y generar paz a través de su arte, estigmatizados por la sociedad como vagos, drogadictos y delincuentes. Para eso estamos, para poder cambiar esa estigmatización. De hecho la policía muchas veces nos ha llegado con pistola en mano acá mismo en este mismo pedazo, diciéndonos que no, que salgamos. De hecho ayer nos dijeron se tienen que ir, cuando muchas veces hemos hablado con el Kai del cuadrante acá y nos han dicho, no, hágale todo bien. Como otras veces nos han dicho, si quieren vengan y fumen marihuana acá, en la banca, acá, cuando tenemos solo un parlante. Entonces como invitarlos, de que si quieren venir también a molestar, también vengan a escuchar esta cultura y pueden parquear su moto y sentarse a escuchar rap también. El hip hop es una forma de aprovechar el tiempo. Muchos jóvenes de la comunidad valle caucana se pierden en las calles por no saber aprovecharlo. Sentarse horas escribiendo en un cuaderno sobre lo que te está pasando es una forma de hacer arte y quiere decir que vas por un buen camino. Muchos dicen nada, pero es que vea que yo solamente veo un poco de manejabilidad, pero entonces no se acercan a escuchar qué es lo que se está haciendo y de que eso no es solamente de uno, de que es de muchos. Entonces no podemos discriminar tan bien por lo que se ve a primera vista, cuando a veces los que estamos batallando y haciendo rap estamos acá y simplemente se acerca otra persona a hacer lo que de pronto no queremos.